Lunes a las 9 y media de la mañana vamos a estar yendo con varias autoridades, vamos a estar siendo recibidos por el intendente, por el cura, por el médico, por las instituciones del pueblo de Díaz Sábal, y vamos a llevar todo lo que, no solo los villamariense, sino gente de otros lugares, acercaron tanto en ropa, en materiales, en dinero. No tengo, para decirte la verdad, Osvaldo, no tengo la síntesis, pero sí sé que mucho, porque sí, sí, hay más de un camión, pero sé que estaban tratando de que acomodaran todo en un camión, pero además los empresarios colaboraron con algunos recursos, eso también se transfieren. La verdad que la sociedad de Villa María demostró que es solidario con un pueblo que tiene sus hijos estudiando acá en Villa María, que sus comerciantes vienen a comprar a los comercios de Villa María, y me parece que lo menos que teníamos que hacer era acompañar en una crisis como la que tuvieron nuestros hermanos de Díaz Sábal. ¿Intendente, se va a reunir con Olga Ritor? No sé, hoy hablo de Malvinas, y siempre tenemos una buena relación con todos, pero lo más importante es que nosotros nos ocupemos de los temas de gestión, y cuando el decreto del gobernador determine la fecha, que suponemos que va a ser la semana que viene, ahí empezaremos a hablar de política.